No hay que exagerar en la derrota, tampoco en la victoria, o sea, no se enamoren de lo que ha sido el partido de ayer, ya pasó, buen triunfo categórico, el mejor partido de Alianza para mí en el año, y de los últimos dos años te diría, y hasta los últimos tres años, contando el fatídico 2020, pero lo más difícil es lo que viene, cuando tú llegas a ese punto de rendimiento tan bueno, la exigencia está ahí para arriba, no de ahí para abajo, y es lo más difícil, y a veces los equipos más fáciles, entre comillas, son los que te proponen esa dificultad, porque al jugador le cuesta, por un subconsciente, llegar a ese punto de concentración y de intensidad y de todo, para hacer un partido así o más arriba. Entonces, con calma, con calma, lo cierto es que Alianza con este triunfo se mete como candidato al título sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso hemos titulado candidato al título Alianza Lima. Además, si tiene a Barcos y a Lavandeira en ese nivel, es muy probable que pueda ganar todos los partidos. Si juegan así todos los partidos, esos dos ganan siempre. Ahora con, de nada sirve esta victoria Alianza si no le gana a San Martín el próximo lunes. Sí, tal cual, ¿no? Pero tampoco usemos ese argumento siempre, pues, ¿no? Es cierto, pero el otro día también se decía, de nada sirve ganarle a Steyl si no le gana a Melgar. Bueno, ya pasó. Ahora vamos a pasar de Melgar a San Martín y así sucesivamente, ¿no? Alianza tiene que ganar siempre, porque es un equipo grande y porque ya puso su firma entre los candidatos al título de clausura. Punto. Lo dijo ayer Barcos. Dependen de ellos mismos. Arley ha aprovechado esta posibilidad que tiene de titular en estos dos partidos, jugando por banda. Anoche lo de Arley fue muy bueno porque como que contagió al resto, ¿no? De ir para adelante y meter y ¡ay! ¡pum! Y todo, para adelante y para adelante y para adelante. Y además apoyó mucho en la marca Peruzzi para evitar la trepada de Paolo Reina, ¿no? Que lo dejaron, o sea, lo hicieron ver mal a Reina y a todo Melgar en general, ¿no? Porque estaba leyendo algunos comentarios que mencionaban qué mal Melgar. Bueno, pero ese mal Melgar tiene una respuesta inmediata que fue Alianza-Lima. O sea, Alianza hizo ver mal a Melgar porque le neutralizó, porque lo golpeó cuando lo tuvo que golpear. Y ayer yo decía en Alángulo lo que les decía el otro día, ¿no? Se le dio también el contexto de partido Alianza más favorable y les ponía el ejemplo del chico, usted, o uno que va y estudia de cinco cursos, tres, y cuando va al examen justo le toman esos tres exámenes, ¿no? Entonces sabe todo y aprueba. Alianza un poco que le pasó, o parece que le pasó, preparó un tipo de partido y ese tipo de partido que estudió y que quiso poner en práctica en la cancha, el contexto le favoreció. Lo puso y le salió todo. Dos goles y después, un poquito más atrás, a neutralizar a Melgar y punto. Se acabó. No le tocó un partido o un curso que no había estudiado, por ejemplo. Benavente tiene que tener mucho más influencia en el juego de ataque de Alianza. Ha aparecido mucho más en esta influencia cuando entraba que cuando arrancan los partidos. Pero bueno, me imagino que se basan mucho en el talento que todavía puede llegar a tener, a ejecutar en cancha para ponerlo. No sé. Ya el ingreso de Arley, manteniendo obviamente a Benavente todavía en el once, ha dado una respuesta de que en la banca hay gente que se quiere comer el puesto, que se quiere comer el mundo, que se lo quiere llevar por delante. Ayer el primer tiempo que hace Ramos es bueno. Lo que pasa es que con Ramos sucede algo que a veces a otros jugadores no. Cuando Alianza le va bien, nadie habla de que Ramos jugó bien. ¿No? Pero cuando a Alianza le va mal, el primero en la cancha al que señalan es Cristian Ramos. No es un jugador extraordinario, obviamente, pero yo creo que le ayuda mucho a Alianza, desde el plano defensivo. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos a veces la idea equivocada de que todos los centrales tienen que ser de gran pie, veloces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando a veces la experiencia no se toma tanto en cuenta y se hace foco en la crítica de algunos aspectos que de repente tienen que ver con fallas no solamente de los defensores centrales, sino del equipo en general, como los venía teniendo hasta hace unos partidos Alianza con Carlos Bustos. Yo le doy al análisis de este partido algo que muchas veces de repente o se ha dejado pasar, no se tienen cuenta. Alianza empezó, el Clásico, empezó contra Cantolao y empezó contra Stein y este partido tratando de ser un equipo avasallador en los primeros minutos. En el Clásico tiene oportunidades, contra Cantolao tiene oportunidades, contra Stein tiene oportunidades, la que mejor recuerdo es la que Benavente deja pasar y la bandera en el control termina fallando, la posibilidad de poner Alianza arriba 1-0 y ayer tuvo posibilidades y las generó tratando de llevarse por delante al equipo rival en esos primeros 15 minutos. La diferencia es que esta vez anotó, la diferencia es que esta vez anotó y se le acomodó mucho mejor al partido. Cierto que hubo un nivel de intensidad muy bueno a lo largo de los 90 minutos que se encontraron con que se unieron los planetas, porque todos los cambios fueron buenos, porque terminaron jugando de muy buena manera, sosteniendo un ritmo que es muchas veces difícil, frente a un gran rival como es Melgar. Pero una cosa importante a marcar es que se habla mucho de la intensidad, pero la intensidad no solo tiene que ver con velocidad, con presión, con correr y ir y vuelta, ir a todas las jugadas, no. Agresividad tiene que ver con eso, sí. Pero la mejor manera de ver que un equipo es intenso es cuando está ordenado. O sea, intensidad es orden. Sin orden, la intensidad sería todos corriendo como loquitos por cualquier lado y a veces pasa eso, ¿no? Que vemos que un equipo, ¡ah, papay! ¡Qué intenso ese equipo! ¿No? Porque si tú en ese pensamiento de querer ser intenso, agresivo, agresivo, un equipo que presiona y va y no deja de correr, si eres desordenado, ¿de qué te sirve? Si das espacio, ¿de qué te sirve? De nada. Y el gran mérito de ayer de Alianza fue ser intenso y a la vez ordenado. Por eso es que las reorganizaciones del equipo de Chicho Salas cuando pasaba de ataque a defensa no eran caóticas, porque estaba muy bien armado y organizado y ordenado el equipo blanquiazul. Entonces, al tratar de ser un equipo intenso para recuperar la pelota con ese orden es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque estás bien parado, porque no dejas espacio, porque los relevos son más cortos, porque los piques hacia la presión también son más cortos y cada uno en su posición, ¿no? Entonces, lo básico para mí de Alianza ayer fue mantener el orden durante la mayor parte del tiempo a la vez que deshumó esta intensidad. Yo creo que Alianza fue gran responsable de ver un Melgar así, ¿no? Pero coincido un poco también contigo, no desde esa definición de pecho frío, pero no se vio en Melgar una respuesta, ¿sabes qué? A Melgar lo vi como a Perú ante Australia. No por confiado, sino porque nunca cambió el ritmo. O sea, era toque, 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 pero nunca alguien agarró la pelota y dijo, esto lo soluciono yo, ¿sabes qué? Que mucho toquecito, no jodan. Ah, nadie cambiaba de ritmo, no doblaron nunca a los laterales de Alianza. En parte por la buena chamba que hicieron los extremos, ¿no? En este caso, mucho mejor lo de Arley que Benavente, por ejemplo, en la marca. Cuando entró Aldair Rodríguez, le dio mucho más peso a la marca por ese lado, ayudando a Ricardo Lagos. Es muy obvia la renovación de Barcos, ¿no? El más clarito de Alianza, 13 goles entre los tres goleadores del campeonato. Mira, hermano, yo te voy a ser sincero con esa pregunta y la respuesta. Alianza, primero que nada, tiene que bajarle el promedio de edad a esa delantera. Uno entiende que del 21 al 22, siendo campeón, era difícil bajarle el promedio de edad a la delantera en términos de que tenías que sacar a alguien, ¿no? Y el zorrito había hecho goles importantes, Farfán también, ¿no? Goles importantes. Y Barcos era el goleador del equipo. ¿A quién sacabas? Bueno, ahí arrugaron todos, ¿no? O sea, porque a veces tienes que dejar un poco de lado la pasión y lo que significa el jugador para el club incluso y tomar decisiones. Alianza arrugó, obviamente, en esa decisión y se mantuvo a los tres, además de Aldair Rodríguez. Bueno, para el 2023 ya no puede haber esa pasión de por medio en cuanto a la decisión que tienes que tomar. Ya tiene que ser diferente. Ya tiene que ser diferente. Ya no puede Alianza permitirse jugar una Copa Libertadores si es que llegase a clasificar o un torneo internacional jugando con tres delanteros que pasan los 35 años. Ya no, pues. Entonces, yo creo que el único, el único de los tres para el 23 que justifica su renovación es Barcos. Ahora, si me preguntas si Barcos debe ser titular en Alianza en la Copa Libertadores ahí dudo, ¿no? Le costó y mucho, le costó y mucho a Barcos la Copa Libertadores, el ritmo, la intensidad pero lo mantendría pero buscaría un delantero menor bueno que lo pueda acompañar que te dé algo diferente quizás que Barcos que sea alguien que se mueva detrás o un 10, ¿no? O uno que sea el 9 y Barcos espere una posibilidad en el banco en Copa Libertadores. Claramente la Liga 1 te permite que le permite a muchos jugadores destacar aún con una edad alta como la de ellos.